hola que tal amigo y aquí tenemos por fin una partitura de batería porque hemos gastado tanto tiempo para conocer notas básicas con sólo una caja porque ahora tenemos que unir todo junto y hay que saber y tener muy claro cómo se llama cada nota como marcar qué simbolito qué significa porque después explicar sobre la marcha todos estos detalles es muy complicado entonces en este vídeo yo no voy a tocar la batería solamente vamos a hacer pequeño recorrido sobre las partituras de nivel medio y básico y vamos a analizar un poco todo lo que aparece en este tipo de partituras aquí tengo guía cómo se escriben los instrumentos de batería cada elemento de batería por por separado no bombo está encima de primera línea tom primero está en el hueco entre última y penúltima línea en una pentagrama para que tengas claro se usan espacios para marcar un instrumento o una nota y también se usan las líneas entonces si está un poquito más para abajo ya es tom uno es segunda si contamos desde arriba normalmente cuentan desde abajo primera segunda tercera cuarta y quinta línea entonces caja importante lo que debes saber dónde está caja encima de tercera línea dónde está el bombo encima de primera línea y dónde está charly este cruz encima de quinta línea porque al principio vas a necesitar solo bombo caja y charly todos estos elementos van a aparecer poco a poco en cada partitura aumentando el nivel de dificultad por eso no te preocupes que debes memorizar tantas cosas a la vez porque te voy a integrar poco a poco con cada elemento vale figuras básicas ya has visto mis vídeos cuando estoy tocando figuras básicas ya sabes que es un silencio de negra vale en este caso tienes un golpe de bombo y arriba cuatro golpes de charly qué pasa con las partituras de batería que siempre instrumentos que aparecen en una vertical tocamos a la vez aquí tienes bombo y charly pues bombo y charly tiene que sonar junto después charly solo 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 otra vez con el bombo solo 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 vale de todo modo vamos un poquito más para adelante primer curso y aquí sí aquí tenemos algunos ritmitos para ver cómo se desarrolla todo esto otra vez tenemos ya notas de corchea que conoces en charly vale y en el bombo tienes un golpe fíjate que en algunos libros el bombo se pone en la línea en la primera línea y en otros se pone encima de primera línea este hueco vale por ejemplo si se usa dos bombos vas a usar bombo derecho aquí y bombo izquierdo aquí pero como tienes una batería con un bombo no tiene selección entonces da igual que se pone aquí o aquí suena lo mismo y se usa lo mismo vale entonces que tenemos bombo con charly charly solo caja con charly charly solo bombo con charly bombo con charly charly con caja charly solo ves ya sabes que es una corchea que no vas a preguntar por qué eso está escrito así o por qué eso está escrito así por separado ya conoces todos los elementos y ahora estamos uniendo todo junto vale de todo modo en las partituras de nivel medio y nivel básico no van a aparecer figuras súper complicadas es claro pero hay muchas canciones que nos gusta y no vas a encontrar figuras simples porque muchas veces vienen con ritmos y figuras originales y son muy complicadas entonces fíjate aquí tienes silencio de corchea tienes golpe de corchea ya conoces todas estas notas ahora te voy a hacer un ejemplo con las partituras de nivel básico y medio que puedes encontrar por internet y claro ya vas a comprender por qué hemos echado tanto tiempo para conocer notas de corchea silencios notas de blanca ligaduras de unión para que necesitas todo esto si tú me vas a decir mira yo tengo aquí ritmo y aquí está claro todo para que necesito tantos ejercicios pues mira partitura de bon jovi por ejemplo it's my life es una partitura de nivel medio que tiene pues acento ya no vas a preguntarme qué significa ese simbolito ya sabes que acento acentuamos estos golpes vale en este caso aparece bombo tom de base y otro tom caja aquí no está aquí sí aquí ya tenemos la caja que hay que tocar con charlie verdad abajo pone silencio del bombo para que no metes pata y no das un golpe de bombo aquí porque aquí no hay bombo bombo viene más tarde con siguiente golpe de charlie es ya es una partitura un poquito más complicada no es ritmos básicos sencillos cuando hemos tocado primeros ejercicios porque es una canción y aquí prácticamente en cada compás puedes encontrar algunos cambios si tocas sólo un ritmo fijo no hay problemas pero si montas una partitura de una canción favorita si vas a conocer todas figuras que existen vale abajo tienes una blanca que dura dos tiempos es el bombo que llega hasta aquí no arriba tienes corcheas charlie está marcando después charlie con caja charlie sólo dos golpes de bombo con charlie después caja con charlie mientras que en el bombo un autor pone en silencio que no hay nada vale el flam que todavía no sabes que te voy a explicar más para adelante asterisco significa golpe de crash es una partitura bastante interesante porque ya conoces muchas notas y vas a comprender mira nuestros ladrillos recuerdas silencios de blanca aquí está y está escrito en una forma diferente porque han puesto un silencio de blanca para bombo y un silencio de blanca para caja pero de todo modo ya sabes que cuatro por cuatro son cuatro pulsos uno dos tres y cuatro no te queda otro remedio que dejar aquí dos tiempos de silencio vale que más tiene esa partitura hace un vistazo rapidito vale un silencio de corchea y una corchea claro ya sabes cómo entrar aquí en silencio de blanca uno dos aire bombo golpe claro si antes no sabía que es un silencio de corchea muy complicado entrar aquí porque bueno escuchando grabación entras bien pero debes comprender debes ser consciente de lo que estás haciendo bueno otra partitura por ejemplo enter sadman de metálica también aquí tienes notas de corchea un montón de cosas que ya conoces asterisco otra vez golpe de crash caja como siempre encima de tercera línea ves aquí tienes caja con crash y acento encima acentuar todo esto un golpe fuerte que tiene más esa partitura ligadura de unión mira qué quiere decir vas a tocar charlie hasta aquí después golpeas plato y plato sigue sonando hasta aquí que este golpe de plato no hacemos tú recuerdas verdad y a partir de aquí entra otra vez charlie muy interesante otro caso que vas a encontrar que ves el movimiento de las corcheas pero está unido golpe de bombo con golpe de caja claro si ya sabes contar corcheas no te vas a asustar y vas a hacerlo según como hemos estudiado por otro lado también te ayudan verticales que aquí se ve que charlie viene con el bombo con el bombo y aquí charlie viene con la caja entonces junto 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 ¿verdad? vale otra partitura nirvana vale otra partitura nirvana que tenemos pues ya tienes circulito que dice que hay que abrir charlie otro circulito para abrir charlie asterisco golpe de crash acento lo que hemos estudiado ritmo de puntillo con una corchea que tiene puntillo y una semicorchea figura que todavía no te he enseñado que hay que estudiar también semicorcheas conoces flam todavía no conoces vale que más silencio de negra dos corcheas silencio de negra eso sabes mira un símbolo muy interesante significa repetición que quiere decir que estos dos compases que están aquí hay que repetir otra vez este fragmento se toca dos veces vale entonces una vez aquí y una vez aquí para no escribir lo mismo autor pone este símbolo son dos compases así con una barra de repetición semicorcheas bien otro ejemplo don't speak mira muy interesante hay figuras bastante complicadas semicorcheas flan corchea con puntillo y semicorchea ves que realmente para montar una canción de una partitura saber leer ritmos básicos de de ese estilo cuando viene bombo caja bombo caja no es suficiente para marcar un ritmo sí pero después no te da ventajas leer una partitura con facilidad como esta por ejemplo o como de nirvana o como de metálica nada nada ninguna opción tienes que aprender leer partituras poco a poco y yo te voy a poner partituras desde nivel básico buscando canciones sencillas que puedes leer y comprender aumentando el nivel de dificultad de técnica y de lectura y llega un momento cuando vas a tocar cosas bastante complicadas ves mira es bastante complicado leer todo eso eso una síncopa que tiene una semicorchea corchea y corchea después silencio de semicorchea es eso bastante complicado para principiantes esto todo vale pero es una partitura ya de nivel medio quizás avanzado cuando tienes que tocar bastante bien batería y saber leer este tipo de cosas de todo modo te voy a explicar todo poco a poco fíjate seis sillos ritmos de puntillo un montón de cosas y incluso hay fusas ves tres barras las fusas todo esto te voy a dar poco a poco repito otra vez bueno nada pues resumen todo muy fácil que nosotros vamos a empezar con este tipo de ritmos vale pero por lo menos ya estoy seguro que sabes qué significa cada símbolo y poco a poco sobre la marcha en las partituras que vamos a tocar en las técnicas que vamos a usar voy a añadir nuevos elementos de dificultad de lectura y poco a poco más y más y más ves de momento estos ritmos ya sabes tocar no tienes ningún tipo de problemas más para adelante te pongo por ejemplo ya algunos ritmos de blues ves aquí tienes negra con puntillo poco a poco aumentando dificultad después te pondré ritmos que ya van a incluir un montón de semicorcheas ves pero ya tienen semicorcheas corcheas y negra silencio de corchea y silencio de negra vale pero eso ya vas a ver con más tranquilidad porque vamos a hacer paso por paso después después en algunos cursos te voy a integrar figuras de puntillo vale son muy comunes que debes saber tresillos que también debes comprender vale y algún día cuando ya estarás en un nivel bastante decente digamos ya vas a tocar cosas muy chungas como esto por ejemplo y ya tienes una auténtica locura con golpes de charlie contra tiempo bombo con un montón de síncopas y la caja pero claro qué pasa con esto porque eso no sólo un ritmo guapo que suena muy guay y muy interesante esto es elementos que vas a encontrar en una partitura de tus grupos favoritos que tocan algo guapo y eso vas a encontrar tarde o temprano debes saber leer todo esto bueno no quiero entretenerte más como siempre digo con mucha paciencia toma con calma y te voy a guiar poco a poco así que espero que ha gustado no te olvides poner dedo para arriba y si no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor porque futuro de estos videos depende de ti así que nos vemos hasta luego y y y y y y y y y